¡Hola chicos! Tengo un nuevo video de hoy. Espero que les vaya a gustar y hoy vamos a comer. Sin quedar sumado el título. Pasa. Bueno, chicos. No sé si no escucho el sonido porque estoy con los iPhones. Entonces yo solamente escucho el sonido. No sé si escucho la canción, pero tiene no sé cuánto tiene una canción cuánto va a... No, nera. ¡No! Chicos, ¿cómo voy? ¿Tú me ves? ¿Vamos a coser? Bueno, chicos. Vamos a hacer Todo esto Lo sale de una manera En principio Hola, sale la moneda Chicos Tienen que me saque el oír Y regresar a ti Para escuchar Chicos, no voy a hacer ¿Cuándo voy a hacer eso? No voy a hacer eso Te escupirai Sí Bueno, chicos Le dije algo a mi mamá Bueno, chicos No Ok Hola, chicos Aquí está jugando mi hijo El niño limón Sí Chicos Y bye, bye Ay, chico Ay, chico Chicos No 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 No